Vamos a tocar esta canción a ver cómo me sale aquí unos momentos antes de la presentación aquí en Liberal Kansas y pues espero y se me va a conocer el señor Ramón Ayala, un saludote por cierto también para el señor Mario Rosas, un saludo y a ver cómo me sale, si no sale que se asome. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!